¿Qué estás diciendo? Digo, lo primero que les quiero aclarar es que no la voy a comprar. Me la voy a adueñar y no voy a pagar ni un quinto. Bueno, sí lo de los abogados, pero, ay, bueno, eso es lo de menos. Bueno, ¿cómo es posible? Tú hablaste con ese abogado, ¿verdad? Con el tal rincón. ¿A quién sobornaste, eh? ¿Cómo lograste esa orden del juez? No, 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 yo no hice nada. En realidad, el que lo hizo todo fue su marido. Bueno, su ex marido. ¿Julian? ¿Te quedaste? ¿A quién? Ay, pobrecita de eso. Vine a que intentar vender tu casa para poder salvar la productora y ahora no vas a poder hacer ni una cosa ni la otra. ¿Pero qué tiene que ver Julián en todo eso? Las escrituras de tu casa están a nombre de él o me equivoco. No puedo creer. Yo tampoco. Pero no podía quedarme si mi padre no confía en mí y prefiere imponer su autoridad en lugar de escuchar mis razones. Bueno, ¿y qué te dijo? Me dijo que él era el accionista mayoritario y que iba a pasar por encima de lo que yo le pidiera. Ay, mamá. ¿Para qué me dé la presidencia sin cualquier oportunidad? Cuestiona mi criterio. A ver, ¿cuál es la necesidad de meter el programa de Delia en nuestro área? Delia lo exigió a cambio de un contrato de publicidad para la televisora por... 50 millones de dólares. Julián te dio mi casa. ¿Tú crees? Bueno, no, no me dio nada. Julián me pidió prestado un dinerito para dárselo a pagar a tú, ¿crees? Y firmó unos pagares poniendo como garantía la casa, o sea, tu casa. Y fíjate, no me ha pagado la deuda, así que me voy a tener que cobrar ese dinero con intereses y a los chinos. Muy pronto la fuerza pública irá a tu casita a desalojarte a ti y a toda tu prola. ¡Pero qué moral es con eso, Vanessa! ¡Pero qué moral es con eso, Vanessa! ¡Pero qué moral es con eso, señora, por favor! ¿Pero qué va a pagar, Delia? Te juro que me lo vas a pagar. Mejor váyase, Delia. ¿Sabes qué, querida? Lo mejor que puedes hacer es empacar, por favor. Porque es vergonzoso que la policía te saquea apagar. ¿Qué pasa? ¿Qué haces, mamá? Jamás voy a dejar que te quedes con mi casa. Que tengan un buen día. Vanessa, por favor, no vale la pena, no vale la pena. Increíble que Delia iba a restar detrás de todo esto. Sigo sin entender por qué mi papá no quiso que nosotros negociáramos directamente con los patrocinadores. Yo estoy seguro que no habríamos llegado a esto. Además, yo no podía seguir ahí en esas condiciones. No podía aceptar ese chantaje. ¿Y no crees que tu papá lo piensa bien y rectifique o algo? Por supuesto que no. La televisora necesita ese capital para poder llegar a la meta de ventas de este año. Si no, vamos... Bueno, van a tener problemas. ¿Y tú de veras piensas dejar la presidencia? Sí. Aquí estoy, ¿no? Con permiso, señora. Por favor, cualquier cosa avísenos. Sí, sí, Ariel, gracias. ¿Acompáñame? Gracias. Adiós. Mamá, ¿a dónde fuiste? Ya te dije, hija. Sí, mamá, pero no te creo. Yo te conozco bien. Me preocupa que estés así y me preocupa mucho más que no me digas las cosas. Mamá, por favor, dime qué hiciste. Fui a ver a Manuel. No entiendo, Tanque. ¿Por qué no lo matas? ¿Por qué no lo matas al infeliz de Hernando una vez? No me importa, Tanque. A ver cómo le haces. No te voy a dejar en paz, Hernando. Nunca te voy a dejar en paz. Estuvo a punto de decirme quién fue el tipo que iría a Hernando. ¿Sí? Es un desgraciado. Es un maldito. ¿Sabes qué me pidió a cambio de decirme? El nombre del tipo este. ¿Qué, mamá? Que vaya a visitarlo. Para... No puedo ni decírtelo, hija, de tan... repugnante que... No trebuño a decírselo. A quien corresponde decírselo es a mí. No te preocupes. Gracias. Ay, Paulina. Gracias a ti por escucharme. En verdad, necesitaba... Es ahogarme. Siempre que necesites voy a estar ahí. ¿En verdad? ¿Siempre? ¿A vos? Mamá, lo que a mí se me hace raro es que la policía no haya agarrado... Pues sí, hija, pero esas investigaciones tardan mucho tiempo. Pero está como rarísimo, ¿no? Sí, sí. Pero qué tal que Manuel sabe todo porque el tipo ese sigue en contacto con él. Porque a Manuel no le creo nada. Ay, por Dios, ya parece que ese maldito iba a hacer las cosas porque a él se le ocurrieron. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hablar con Martín. Pues sí, más lo mejor. Betty, mientras, por favor, háganme caso. Es muy peligroso que anden solas o que se queden solas aquí. Le voy a decir al chofer que mejor se quede con ustedes. Sí. Debe haber alguna solución, Vanessa. Sí, ni modo que llegue la bruja nomás y se sube en la casa y ya. Es que me voy a hablar con Julián por esto. Pero si ella salió del centro de rehabilitación, ¿dónde lo puede encontrar? No sé, en el celular que tenía antes. Pues si no conteste, güey, ya me... Es que necesito encontrar, Julián. ¿Dónde lo puede encontrar? Estuvo grueso, Juan. ¿No sabes cómo se puso la señora? Voy a hablar con ella. Esto no está nada bien. Según la señora nos dijo que se iba a ir a la oficina. Pero yo estoy seguro que se fue a otro lado. Y no le quiso decir a Betty. A ver, no te hagan. Al menos ya estás feliz, ¿no? Volviste con Betty. Sí. Y me imagino que tú también. Por lo que veo, ya se arreglaron las cosas. Se arreglaron todo. No puedo entender por qué precisamente... No, no, no. ¡Bellia! ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban? Salimos a hablar un rato. ¿Qué pasó con Lola? No lo vas a creer. ¿Qué? Es Delia. Es Delia la que me va a embargar la casa. ¿Pero cómo puede ser? Luego te conto con detalle. La buena noticia, Octavia, es que nosotras ya estamos listas para presentarte el nuevo programa. Pues Delia otra vez. ¿Qué pasó? Se salió con la suya. Nos quitó el horario, doctora. Dime que no es cierto, Octavio. ¿Cómo, cómo pudiste preguntar? ¿Por qué no te esperaste que te enseñamos el programa, mi amor? ¡Ay, Dios! Es que después de que fuiste tú quien me impuso a Mireia, después de que fuiste tú quien decidió tantos cambios para que te entregáramos un buen programa, después de que por tus cambios quedamos en bancarrota con toda la compañía, no entiendo. Vanse, Anesa, no fue su culpa. Es su papá. ¿Tú eres el presidente de la empresa? No, Vanessa. Ya no soy el presidente, René. Oye, vete. Por cierto, ¿no creas que no me di cuenta que cuando pasó lo de la carta, Ariel y tú venían de tu cuarto? ¿Qué hacías con Ariel en tu recámara, hija? Eh, mi computadora tenía un virus y Ariel me estaba echando la mano para arreglarlo, mamá. Vete. Virus, qué virus, qué virus. Dime. Dime lo que está... Primero que nada, nos reconciliamos. ¿Sí? Sí. Fue algo tan bonito, mamá. Sí, mi amor, no la duda. Y pues sí, sí, subimos a mi cuarto, pero no pasó nada, mamá. No te vas a enojar conmigo. Ay, ¿por qué? Porque, mamá, ya lo hablamos hace tiempo, ¿no te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Creo que te dije que no tienes, que sentiste presionada, porque... Bueno. Martín, qué bueno que me llamas. Bueno, ¿te sientes bien? Irmita, ¿le traes un vasito de agua? Por favor, voy, voy volando. Estoy bien. Estoy bien. Es lógico, son demasiadas impresiones. ¿Por qué no descansas? ¿Quieres que te lleve a tu casa? Nos podemos ir a mi coche, si quieren. Es mejor que descanses, Vanessa. Es que... La verdad es que... Es que no entiendo, no puede ser. En pocos días ha perdido todo. A Martín, a mi casa, y al programa. Las espero afuera. No te preocupes, Vanessa, cálmate. Todo se va a resolver. Es que, ¿cómo me puedo calmar? Se me está viniendo el mundo en sí. Todo se va a solucionar, ya verás. Eso es justamente lo que quería, mamá. Véjate la cara cuando yo le decía, te van a desalojar de tu casa. No, mamá, pero qué cosa más deliciosa. No, mamacita, qué hermosa es la venganza. Y no tardan en enterarse que su programa lo van a cambiar de horario. Bueno, hija, de veras, ya no más falta que pase un perro y le... Muy valiente, ¿no? Muy valiente. Ay, Vanessa Noriega. Ahora sí vas a entender que nadie se mete con Deli Barra sin lamentarlo. Bueno, si quieras que hasta ganas tengo ya de conocer. Fernanda, ¿puedes levantar una demanda por extorsión? De cualquier forma voy a hablar a la compañía de seguridad para poner a alguien de planta aquí. Además de tu chofer. No, 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 Martín, ya es demasiada molesta de por sí ya. No quiero que Hernán se dé cuenta. Porque el doctor me dijo que deben evitar los sobresaltos. No te preocupes, no te preocupes. Ellos van a estar afuera. No podemos decirle a Hernán que es por si el tipo regresa. ¿Cuándo se va a acabar esta pesadilla? Vas a ver que muy pronto, Fernanda. No te preocupes, ¿eh? Me tengo que ir, ya, Martín. Sí, la verdad que me tengo que ir. ¿Qué haces con todo? No, por favor, no me lo agradezcas. ¿Sabes que lo hago de corazón? ¿Te puedo dar un ratito? Venga. Bueno. Fernanda. ¿Cómo está Vanessa? La verdad es que no está bien, Martín, pero la estamos apoyando mucho todas, ¿eh? Yo nunca hubiera querido lastimarla. Ya sé, ya sé. No, no es que a veces las cosas no son como quisiéramos, ¿verdad? Vanessa, ¿estás segura que vas a estar bien? ¿No quieres que me quede contigo? No, no, no. No te preocupes. ¿Vas a estar bien? Sí. Me voy a dormir, estoy agotada. Bueno, gracias. Ok. ¿Qué, cándese? ¿Tambio? ¿Segura? Sí. Segura. Ok, cualquier cosita ya no. Ahora sí me quedé sin nada. ¿Qué le voy a decir a mis hijos? ¿Cómo vamos a salir adelante? Martín, ¿por qué no estás conmigo? Te necesito tanto. Espacio, 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 espacio. Sí, espacio, espacio. Cuidado. Al fin en casa. Sí, mi amor, al fin. Eso sea, ya fue a recoger a tus papás. Así que ya no deben de tardar, ¿eh? Verá, Teriz, tú no deberías estar en la escuela. Yo, y perderme tu bienvenida, estás loco. Ah, claro. Doctor, muchas gracias. Les llevo la vida. No, yo solamente hice mi trabajo. No, no creo que el trabajo de un doctor sea pasar las noches enteras con un paciente. Pues es una lástima porque así debería de ser. Claro. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a ti también, Ismael. Gracias. Es la segunda vez que me ayudas. Cuando quieras. No, no, no. Nada más con dos. No, en cuanto Hernán esté mejor, vamos a hacer una comida para agradecerles todo. Bueno, nosotros nos vamos. Por favor, recuerden las recomendaciones que les dimos. Claro que sí. ¿Nos acompaña? Cuídate mucho. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Con permiso. Hasta luego. Hasta luego, mi amor. Papá. Bienvenido a tu casa. Papá. Yo también. Oye, ¿le contaste a Roberto lo que pasó ayer con su mamá? Ay, no, porque le dio miedo decírselo. ¿Por qué? Pues es que se va a enojar muchísimo y la verdad no quiero que nada lo distraiga de su junta. Ese negocio es muy importante. Pues sí, ¿verdad? Bueno, ¿y tú qué te vas a poner la noche? Ay, no sé, Pavo. La verdad es que ya no me va a dar tiempo a comprar nada y además ni ganas tengo. Pavo, ¿qué vamos a hacer? Otra vez tenemos mil broncas. Pues vamos a solucionar una a la vez. Mira, con lo del patrocino que consiguió Mireia, pues ya tenemos cubierto lo de los proveedores. Y además el programa sigue al aire, como sea. Primero pues hay que ver qué onda con Vanessa para ver qué sigue. Pues sí, pero ¿entonces? Pues entonces vamos a comprar el vestido. ¿Eh? ¿Y no vamos a esperar a Vanessa? ¿Sabes qué dijo que se iba a ir directo a la televisión? ¿Qué onda? ¿Barrerechea? Fíjate que necesito una cosita. Sé que mi hijo tiene una cena con unos clientes tuyos. Exacto, los Limantour. ¡Ah, tú también vas! ¡Qué bueno, perfecto! Fíjate que necesito que me hagas un favorcito. ¿Café, señora? Sí, pero hazme dioya, hija. Ese está regacho. Ahorita se lo preparo. Oye, eso sí. ¿Con quién hablaba mi hija tú? Con el jefe de Betito. ¿Y qué estará planeando esta tú? Ahorita le traigo su café. Órale. Ahorita le traigo su café. No puedo creer que tu papá te haya hecho esto. ¿Qué te digo, Mireia? Yo menos. ¿Debe de haber alguna manera de negociar? No sé. Tengo que pensar bien qué es lo que puedo hacer. Aunque conociendo a mi papá, sé que va a ser muy difícil hacerlo cambiar de parecer. Y nosotras que ya teníamos listo el programa para enseñártelo. ¿Ya lo sabe, Vanessa? Sí. Yo mismo se lo dije anoche y ya te imaginarás. Esto no se puede poner peor. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No pasa nada. ¿Segura? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.